Lo primero que quiero hacer es agradecer al IES SUEL de Fuengirola, al Departamento de Ciencias Naturales de este instituto, por los materiales que dejan a libre disposición en su página web para que otros compañeros, profesores de biología como yo, los utilicemos en nuestras clases. Yo llevo tiempo usándolos en varios niveles educativos diferentes y en este caso voy a utilizar las diapositivas que ellos tienen preparadas para hablar de evolución en el curso de cuarto de la ESO. Vamos a ver unas cuantas imágenes de algunos ejemplares de distintas especies que son propias de las Islas Galápagos. Como sabéis, las Galápagos son un sitio muy especial, primero por su origen, que es de volcánico, segundo porque presentan una flora y una fauna únicos en el mundo y que presenta características similares a otros organismos que hay en el continente americano próximo y la visita a las Galápagos que realizó Darwin en su viaje alrededor del mundo en el barco llamado Beagle fue fundamental para el desarrollo de la teoría de la evolución que él posteriormente publicó. Esto que vemos en la pantalla es un cormorán de las Islas Galápagos. Los cormoranes son aves acuáticas que los de las Galápagos son especiales porque tienen características diferentes a cualquier otra especie que encontramos en cualquier otra parte del mundo. Esto es una de las tortugas que le dan nombre a las islas, son tortugas gigantes, hay varias especies diferentes que aparentemente por las fotografías podemos decir que son idénticas pero no lo son porque según la isla que se encuentren tienen unas características distintas. Esas características son lo que llamamos actualmente adaptaciones y están relacionadas con la forma de vida de las tortugas en las islas, sobre todo con el tipo de alimentación que consumen. Y estas son iguanas, iguanas de las Galápagos que son la única especie que son marinas. Las iguanas son lagartos, son reptiles que son exclusivamente terrestres excepto estas de las Galápagos que son marinas y presentan una serie de adaptaciones muy curiosas para poder alimentarse de algas del mar como por ejemplo tienen glándulas de la sal en las narinas, es decir, aquí arriba que lo que hacen es expulsar el exceso de sal que consumen cuando comen algas que están sumergidas en el agua y eso les evita tener demasiada cantidad de sal en el organismo que es incompatible con la vida y eso es una de las características especiales que tienen estas iguanas. Esta pregunta que viene aquí, esto de es cierto que venimos del mono es algo, es una pregunta muy interesante, muy curiosa porque la mayor parte de la gente, la población que no tiene formación científica y que nunca ha estudiado la teoría de la evolución, que le suena vagamente pero que no la conoce en realidad cree que Darwin dijo en algún momento, en alguna de sus obras, que venimos del mono y que los chimpancés, que son los que están representados aquí lo que está en lo del chimpancé es una fotografía de un antiguo presidente de los Estados Unidos que se llama George Bush pues que los chimpancés son nuestros antepasados Darwin jamás dijo tal cosa y realmente los chimpancés no son antepasados nuestros podríamos decir que son primos nuestros y que tenemos un antepasado común, que eso sí que lo dijo Darwin que los organismos tienen ante antepasados comunes, ante accesores comunes pero cuando Darwin publicó su libro fue muy controvertido y tuvo mucha contestación no solo en el ámbito científico sino también en otros ámbitos de la sociedad y de hecho hubo un reverendo que se propuso ridiculizar todo lo que decía Darwin y los periodicos de la época pues utilizaban las diatribas que había entre ellos como portadas y llegó a publicarse una portada de un periódico con una caricatura de Darwin como si fuera un chimpancé con el título o el rótulo de debajo diciendo que Darwin dice que venimos del mundo eso es absolutamente falso era una ridiculización y bueno actualmente pues la teoría de la evolución pues es la base teórica de toda la de toda la biología recordad que cuando en ciencias se dice se habla de una teoría se está hablando de hechos que están probados que tienen pruebas experimentales detrás no es una idea genial que tuvo alguien y que puede ser absurda y ya está sino que es algo que tiene pruebas otra cosa es que las teorías pueden cambiar y pueden mejorarse con el paso del tiempo que es lo que ocurre con la teoría de la evolución ahora mismo la teoría de la evolución no es darwinista sino neodarwinista es decir es una mejora de lo que propuso Darwin con conocimientos actuales como por ejemplo la incorporación de la genética que Darwin no conoce y si no venimos del mono ¿de dónde venimos? Bueno pues una de las cosas que dice la teoría de la evolución es que todos tenemos antepasados comunes estas imágenes hacen referencia a ese hecho biológico de que en este caso serían todos los vertebrados tenemos un antepasado común que serían los primeros que surgieron en los primitivos océanos y mares y que por distintos procesos que explicaremos más adelante a lo largo del tema de la evolución fueron apareciendo los distintos tipos de vertebrados que hay o sea todos los peces los afibes retieles aves y mares hay una cuestión que está muy relacionada con la teoría de la evolución que es el origen de la vida la teoría de la evolución no no aclara realmente cómo surgió la vida en la tierra porque no se sabe entonces hay muchas explicaciones posibles hay hipótesis que están más o menos contrastadas pero realmente es un problema cómo surgió la vida en nuestro planeta explicar cómo surgió la vida en nuestro planeta esta imagen que tenemos aquí es un fragmento de la capilla sistina pintada por Miguel Ángel y habla de la creación de Adán entonces esto es un problema que lleva preocupando a la humanidad desde el principio de los tiempos seguro que cualquiera de vosotros se preguntó alguna vez cómo es posible que haya tanta diversidad de seres vivos como vemos en esta imagen o en esta otra dónde surgieron todos los seres vivos que nos rodean por qué hay diferentes tipos de animales como estos que tenemos aquí representados si están relacionados entre sí o no y finalmente cómo surgió nuestra especie como dice aquí pues la ciencia la filosofía y las religiones llevan intentando explicar estas tres preguntas que aparecen en la pantalla desde nuestro origen nuestro origen cultural hay una explicación que es el origen sobrenatural que es el que dan las religiones eso se llama creacionismo entonces en esta explicación la única no entran cuestiones científicas no se habla de reacciones físico-químicas de ningún tipo sino que el creacionismo lo que asume por lo que propone es que la vida surgió por creación divina y ya está entonces esa es la base de las religiones yo no voy a entrar a discutir tal cosa no es el objeto de estudio de esta asignatura porque estamos hablando de biología y su ciencia entonces esto es perfectamente compatible con el hecho de creer en la teoría de evolución se puede creer en Dios se puede tener una creencia religiosa y al mismo tiempo aceptar la teoría de evolución como vale entonces en la que conozcas lo que es el creacionismo y ya está no es algo científico los diegos griegos daban dos teorías distintas sobre el origen de la vida decían por un lado algunos proponían que la vida surgió en la tierra y que había ido cambiando posteriormente y otros pensaban que la vida se formaba de forma constante en el planeta y esto dio lugar a una idea que se llamó generación espontánea según la cual como dice aquí la vida puede surgir del lodo del agua del mar o de lo que los griegos llamaban los cuatro elementos fundamentales que eran el aire el agua el fuego y la tierra o de cualquier sustancia es decir de cualquier materia no viva que pudiera haber en el planeta podía surgir la vida y eso es lo que sostenían algunos de los científicos o de los filósofos griegos de la antigüedad y eso fue una de las tesis que defendió Aristóteles que fue un gran filósofo griego pero que pues en esto no estaba acertado como se demostró posteriormente sin embargo esta idea de la generación espontánea fue considerada como válida durante prácticamente dos mil años y esta idea sugería cosas tan curiosas como a ver ¿por qué salen gusanos de un trozo de carne que yo dejé metido en un frasco abierto pues decía pues que la carne de gusanos como curiosidad hace poco yo recuerdo una conversación que tuve con un compañero de natación de la piscina que trabaja en una fábrica de bombones y que él me decía y lo afirmaba absolutamente convencido de que a veces en las cajas de bombones que ellos preparaban aparecían gusanos y es que y él decía que era que el chocolate a veces daba gusanos y le decía no mira si hay gusanos en los bombones es porque alguna mosca llegó a esos bombones antes de que vosotros tuvierais la oportunidad de sellar la caja y aislarla puso los huevos y cuando abristeis la caja luego pues aparecieron sus gusanos pues no manera de convencerle porque él en este sentido pues creía que esto de la generación espontánea sin que él sepa realmente lo que significa generación espontánea creía pies juntillas que era cierto un señor que se llamaba Van Helmond que era médico propuso una manera de conseguir ratones entonces él decía los piojos garrapatas pulgas y gusanos nacen dentro de nuestras entrañas y excrementos o sea simplemente de un excremento de cualquier animal aparecen estos animales que menciona o dentro de nosotros aparecen aparecen porque sí dice si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha al cabo de 21 días el olor cambia y penetra a través de las cáscaras del trigo cambiando el trigo por ratones es decir él suponía que a partir del trigo con sudor no sé por qué sudor y otras cosas aparecían ratones los ratones eran de monsexos y a partir de ahí empezaban a aparecer ratones normales desde el primero que había surgido por generación espontánea esto realmente hoy en día resulta gracioso pero fijaros la fecha es 1667 y lo dijo un médico es una persona que tenía pues una función y otro señor un poco más adelante en el siglo XVII que también era médico se llama Francesco Rey dijo a mí esto no entonces vamos a hacer un experimento para demostrar de dónde serán los gusanos que hayan acá y puso tres series de frascos diferentes con carne dentro los tres uno abierto otro tapado con una gasa y otro cerrado entonces lo que veo es que en el abierto al cabo de un tiempo efectivamente aparecían gusanos el frasco que estaba abierto tapado con una gasa las moscas sacudían a él pero aparecían los huevos de la mosca sobre la gasa que estaba tapando el frasco y dentro aparecían gusanos y en el frasco que estaba cerrado herméticamente ni siquiera aparecían larvas o huevos de mosca en el frasco que tapaba el frasco